Al conocerse la información de que el número de miembros existentes en el padrón del Partido Revolucionario Moderno PRM asciende a 524.000 miembros, el cual ha sido considerado reducido en torno al número de votantes con miras a las elecciones en 2020. Dirigente político Marino Collado considera no es el número lo que importa, sino la capacidad de accionar de esos miembros. No, porque el problema no es el número de miembros, es la capacidad de acción que tenga. Un dirigente tiene capacidad de dirigirte 2.000 o 3.000 personas que no tienen estructura, pero que tienen el mensaje y que tenemos la respuesta y que tenemos la credibilidad y que tenemos el accionar. Porque en otras ocasiones, en momentos difíciles, la República Dominicana, los hombres y las mujeres que hoy militamos en el Partido Revolucionario Moderno, hemos sido la tabla de salvación de la democracia en la República Dominicana. El también regidor de este municipio de San Francisco de Macorís reiteró su aspiración a la candidatura de la presidencia de la Zona L en esta ciudad para las próximas elecciones internas a realizarse en el transcurso de este mes. Para NTN, Joanny Cordero.